En el acuerdo no quedó que esta medida sería aplicada de manera inmediata, porque se reconoció que esto representa un esfuerzo de las agencias norteamericanas, de coordinación de las agencias americanas, para que esto pueda funcionar. Entonces se dieron un plazo de seis meses, que esto entrará en vigor por allá en el mes de marzo del año que entra, para que puedan ellos definir cómo operaría este mecanismo.